Salió valiente el cachorro, tal como se sospechaba Hijo de tigre pintito, gente de clave privada También sobrino del gallo y amigo de la privada Conoce bien los negocios, por eso sale adelante Es que el cachorro es muy perro, trata con gente importante Se la navega en peligro, pero es el riesgo de grandes Señores, soy el cachorro Y al que no le gusta